Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo este mediodía en Canal 4. Gracias por visitarnos. Bueno, nos metemos con un tema importante. El primero de ellos tiene que ver con los incendios forestales que, gracias a Dios, se conocieron cifras más que positivas, teniendo en cuenta que es una de las grandes problemáticas que siempre tiene la provincia de Jujuy, ¿no? Efectivamente, digamos, Jujuy y en realidad casi todas las regiones que tienen bosques nativos tienen una gran problemática de incendios forestales, que es una situación que se incrementó también por las cuestiones vinculadas a las modificaciones en el sistema de clima, por el calentamiento global, por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. El año pasado Jujuy tuvo una temporada crítica de incendios forestales en la última década y le diría que en la historia de incendios forestales fue la peor temporada que tuvo la provincia de Jujuy. El año pasado se afectaron alrededor de 42.000 hectáreas entre pastizales, arbustales y bosques nativos. Alrededor de 30.000 hectáreas de bosques nativos se afectaron el año pasado por esta causa de los incendios forestales. Este año estamos mucho mejor respecto del año pasado, a pesar de que las condiciones climáticas son tan o más adversas que las del año pasado. Sin embargo, la cantidad de incendios forestales se ha reducido sensiblemente el año pasado. A esta altura llevábamos alrededor de 30.000 hectáreas afectadas entre bosques y pastizales. Estuvimos ayer en una reunión con el equipo técnico de la Dirección de Incendios de Vegetación y llevamos alrededor de 1.700 hectáreas, de las cuales un poco más de 400 corresponden a bosques nativos. Es decir, que realmente hemos registrado una reducción muy sensible de la cantidad de incendios forestales. Esto no significa que todavía faltan dos meses para terminar la temporada. Es probable que la temporada de incendios se extienda un poco más, porque por el fenómeno de la niña está previsto que la temporada seca se extienda tal vez un poco más de diciembre. Tal vez hasta enero tengamos incendios forestales, con lo cual, digamos, no cantamos victoria, pero sí estamos mejor respecto del año pasado. Y a pesar de que las condiciones climáticas son muy adversas, ¿no? Ayer veíamos en un análisis con los técnicos de la Dirección de Incendios Forestales y el director Alejandro Cook, hacíamos un análisis de los índices climáticos. Realmente la temperatura es alta, estamos promediando unos 33, 35 grados en la zona de incendios forestales, tanto en el ramal como en la parte de la transición entre la selva pedemontana y el Chaco Seco. La humedad relativa del ambiente es muy baja, las previsiones de precipitaciones son todavía escasísimas. Es decir, que estamos frente a un escenario climático difícil, sin embargo, se han reducido la cantidad de incendios forestales. Ojalá que sigamos con este ritmo en lo que queda de la temporada de incendios forestales. Ojalá que la población siga desarrollando una conciencia ambiental vinculada a un manejo responsable del fuego en el espacio rural. Invitamos a que la gente tenga particular cuidado con esto, a que no tire colillas de cigarrillos al costado de la ruta, que es una de las principales causas de incendio, que no queme basura, que si sale al campo a hacer un asado, apague las brasas. Que tengan un particular cuidado del manejo del fuego porque las pérdidas son enormes en términos ambientales, pero además son enormes en términos productivos, en términos económicos, porque se afecta la producción, se afecta la biodiversidad, se afecta la calidad del suelo, y con eso las posibilidades de producción de los suelos. Así que ojalá que sigamos, digamos, con este mismo ritmo de incendios forestales y que terminemos una temporada relativamente tranquila. Ministra, en relación a esto que recién planteaba, hoy temprano conversamos con algunos de los productores de la industria cañera y nos marcaba esto, la preocupación por la lluvia, además del fuego, de la poca humedad que ha marcado. Ha tenido diálogo con este sector para hablar de la preocupación, sobre todo, que hay en el ramal, ¿no? Por este síntoma la lluvia no llega, en algún momento también hemos hablado sobre el estrés hídrico, la preocupación por el estado de los diques, los canales de riego, ¿qué proyección hay para este fin de año? Mire, nosotros hemos estado en el marco de la política de acción climática y de incendios forestales, el año pasado se dispuso a través de un decreto del Poder Ejecutivo la creación de un observatorio climático. Se constituyó este año el observatorio climático, estamos trabajando desde la dirección de planificación estratégica que lidera Estefanía Sánchez y que tiene a su cargo toda la política de acción climática. Se constituyó este observatorio con el sector privado, con diversos sectores de la actividad privada que aportan la información de sus estaciones meteorológicas y que eso nos enriquece la información que nosotros tenemos. Nosotros tenemos información propia respecto de los índices de clima y de humedad y de puntos calientes que generan nuestras estaciones que están en las bases de incendios forestales, más la información que produce la Universidad Nacional de Jujuy. Y hay una serie de estaciones meteorológicas en el sector privado, como usted bien señalaba, en la actividad azucarera. Tenemos también en el sector minero, en la zona de La Puna, tenemos una diversidad de estaciones meteorológicas que manejan las empresas, tenemos una diversidad del sector productivo que está con estaciones meteorológicas y que estamos hoy analizando justamente los datos que nos están proveyendo las empresas y las instituciones que han adherido y con las que hemos firmado convenio para el Observatorio de Cambio Climático, que creo que va a ser un índice en el sentido que nos va a permitir no solo procesar información y mejorar las predicciones del clima y los pronósticos, sino que nos va a permitir hacer una evolución y tener información histórica sobre el clima que ayuda a desarrollar lo que se prevé son lo que llamamos eventos extremos en el lenguaje de cambio climático. O sea, lluvias muy intensas en muy poco tiempo con las consecuencias que eso genera. Generalmente provocan inundaciones, provocan erosión de los suelos, provocan un daño ambiental también concreto. Estamos justamente desde el Ministerio de Ambiente, pero en particular desde todo el gobierno de la provincia y del Gabinete Interministerial de Cambio Climático trabajando con los distintos ministerios, con infraestructura, con seguridad, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque la política de acción climática y el abordaje de las cuestiones vinculadas a las consecuencias del calentamiento global nos competen a las diferentes áreas. En particular, estamos trabajando en políticas de adaptación, que es prepararnos justamente para lo que se viene en términos de cambio climático. O sea, ya hoy hay una evidencia de que se ha producido un cambio en el clima. Hoy ya tenemos consecuencias directas del cambio climático. Por ejemplo, la temperatura en la provincia de Jujuy y en la región del Nodo se ha incrementado entre un 0,7 y un 1%, un grado centígrado. Es decir, que ya hoy hay un incremento de la temperatura que es muy importante y que tiene consecuencias. Más los eventos extremos, digamos, hay que prepararse con tecnologías nuevas, con infraestructura nueva para lo que viene de cambio climático. Paralelamente, además, desarrollar todo lo que es la política de mitigación, que son como dos aristas del abordaje de cambio climático. La adaptación, que es prepararse para evitar que las consecuencias sean los menos sean del menor calibre posible y además la política de mitigación. Que con eso la provincia de Jujuy tiene una política muy activa a través de todos los desarrollos que se han dado en el último tiempo, Cauchari en particular, y todo lo que es la energía renovable, mitigación en términos de generación de gases de efecto invernadero, en el sector energético, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero. La política de Girs, a partir del cierre, hoy llevamos cerrados 16 basurales. Eso significa una mitigación importante porque dejamos de emitir metano, que es un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Hemos dejado de emitir en estos 16 basurales que se han cerrado. Jujuy tiene una política muy activa en términos de mitigación. Y eso nos pone también como a la vanguardia en términos de cambio climático. Por eso estamos pudiendo dar debates importantes y haciendo gestiones muy trascendentes. Estamos conversando con una consultora sueca por la posibilidad de acceder al mercado de carbono, al mercado voluntario de carbono. Hoy en Argentina solamente emisiones. Tiene una gestión iniciada. Nosotros la iniciamos ya a principio de año, esta gestión, para poder vender la reducción de gases de efecto invernadero que se genera a partir del aporte de la energía solar de Cauchari. La posibilidad de concretar esta negociación nos pondría en una situación de vanguardia respecto de los estados provinciales porque seríamos una de las primeras provincias que vende su mitigación en el mercado voluntario de carbono europeo que está regulándose. En la República Argentina no hay todavía una regulación y nos queremos anticipar a cualquier regulación nacional porque la tendencia del gobierno nacional es que las provincias no puedan vender las reducciones que hacen porque la nación contabilizaría, digamos, la reducción de emisiones dentro de sus NDC, con lo cual las provincias no podríamos vender. Si nosotros nos anticipamos a esta situación, generamos un antecedente y vamos a poder discutir en la nación esta reducción de emisiones. Nosotros tenemos una fuerte discusión federal con la nación respecto de la mitigación de gases de efecto invernadero. Por eso estamos peleando y hemos puesto una discusión que estamos liderando desde la provincia de Jujuy en el Consejo Federal de Ambiente, que es una ley de financiamiento climático que distribuye a los fondos en función de los esfuerzos que hace cada provincia. La provincia de Jujuy, a pesar de que es una... Nosotros emitimos el 0,1% de los gases de efecto invernadero del país. Sin embargo, nuestros esfuerzos en términos de reducción de gases son muy importantes. Por eso creemos que el financiamiento debe distribuirse en función de estos pagos, lo que le llamamos pago por resultado, en función de los resultados efectivos que tenemos y que podemos mostrar a través de la política de gobierno que ha sido además puesta en un primerísimo nivel el gobernador Gerardo Morales. Le ha dado una relevancia a la política de acción climática enorme en los últimos tiempos y creemos que vamos a liderar ahí una discusión muy importante y vamos a lograr para las provincias que tienen un real compromiso con la mitigación, resultados muy importantes que, bueno, creo que en su momento se lo van a reconocer a Jujuy y también al gobernador Gerardo Morales que siempre está en la punta, en la vanguardia, digamos, la discusión, no solo en la discusión política estrictamente, sino en la discusión de todo lo que es la gestión institucional de gobierno. Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por visitarnos este mediodía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer.